Convencida por don Germán Rojas, acepté dejar temporalmente el sector privado para servir a nuestro país desde la función pública. Asumí ante el presidente Cartes y ante mis conciudadanos el firme compromiso de honrar esta distinción. Después de cinco años de duro trabajo, con los aciertos y errores propios de toda gestión humana, hoy puedo decir con satisfacción que hemos recaudado más de 10.000 millones de dólares, un 89% más que en el periodo de gobierno anterior. Descubrimos, cobramos y denunciamos penalmente los mayores casos de evasión tributaria de la historia. Desarrollamos el nuevo Marangatú 2.0, uno de los más avanzados sistemas de gestión tributaria del continente. Iniciamos la etapa piloto de la factura electrónica. Fortalecimos tecnológicamente a la administración tributaria y, sobre todo, conformamos un equipo humano de primer nivel del que me siento inmensamente orgullosa. Un equipo capaz de consolidar y mejorar aún más los resultados alcanzados. Habiendo logrado todas y cada una de las metas que me he comprometido a alcanzar y con la satisfacción de la misión cumplida, me reuní con el presidente Horacio Cartes, a quien agradecí por la confianza y por el firme y permanente respaldo que me brindó durante estos cinco años. Y le solicité respetuosamente la aceptación de mi renuncia. El presidente comprendió mi decisión, me agradeció y felicitó por la gestión. Y me pidió transmitir las felicitaciones a todo el equipo de la SED. Esas fueron las declaraciones de la viceministra de la Subsecretaría de Estado y Tributación, Marta González, que presentó su renuncia al cargo y que en la oportunidad dio a conocer las últimas novedades acerca de la migración del sistema Marangatú al nuevo Marangatú 2.0, acompañada por los directores de TICS y de asistencia al contribuyente y créditos fiscales. Fundamentalmente es un cambio tecnológico. El Marangatú anterior estaba con la tecnología del año 2006. Para este nuevo Marangatú se ha utilizado tecnología vigente. La utilización de esta tecnología nos permite utilizar muchas más herramientas hoy día para la administración y para el seguimiento de todo lo que es la gestión tributaria dentro de este sistema. Por ejemplo, el poder darle la información que en este momento hay 38.000 contribuyentes logados al sistema Marangatú y poder monitorear las transacciones que están realizando. Son mejoras fundamentalmente tecnológicas. En cuanto a la utilización del sistema propiamente, es un sistema que ustedes mismos al visualizar ahí en la pantalla pueden observar que es mucho más ameno, es mucho más intuitivo. Le permite al usuario relacionar y llevar adelante esos procesos de mejor manera, de manera más ágil, ¿verdad? Entonces, si podemos mirar para ver puntualmente algunas mejoras, ahí arriba en el lado izquierdo pueden ver un buscador. Hoy día, la clave de usuario para el contribuyente tiene 127 opciones. Imagínense comenzar a buscar cuál es el que tiene que utilizar.